te voy a enseñar una increíble forma para que no te expliquen en tu iphone después de la intro te enseño cómo se hace hola soy josé miguel bienvenidos a mi canal de esta forma que te voy a enseñar simplemente vas a tener tu iphone súper monitoreado lo primero que debes hacer es darle al botón que dice motion acá arriba automáticamente aparece este letrero que dice déjalo activa muy sensiblemente así que tienes que tener súper cuidado el punto es que automáticamente tú lo ves a motion él se va a comenzar a activar la alarma automáticamente este en una mesita de noche donde quiera se va a activar y va a aparecer en verde como está aquí en pantalla y va a ser un ruido como si tuviese la alarma activada y lo que va a indicar que está activo para la redundancia automáticamente se mueva pues va a agitar movimiento y va a sonar la alarma se va a activar dígase que si por ejemplo tú lo dejas en una mesita de noche como tú quieras va a aparecer la pantalla verde y si alguien lo toma va a sonar para que te des cuenta de que alguien que intenta tomar tu teléfono sin tu permiso tú puedes activar la que tienes en tu teléfono para entrar o puede activar una diferente siempre conoce de cuatro dígitos para poder configurarla simplemente darle a configuración aquí abajo deslizas hacia abajo luego le das a cambiar pin y pones el pin de tu preferencia puede usar 0 0 0 0 te va a pedir otra vez que lo ponga y listo automáticamente se va a actualizar y ya automáticamente cuando lo dejes en la mesita que la alarma se active pongo otra vez se activa la alarma automáticamente está sonando simplemente pongo el código y se desactiva para que veas es muy seguro porque automáticamente la alarma se activa la persona que intenta entrar a tu iphone no va a poder no no va a poder hacer nada porque si lo cierra va a seguir sonando si lo bajas va a seguir sonando ni haces cualquier cosa hasta que no pongas ese código nuevamente va a seguir sonando super 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 duro y de verdad es un poco molestante y no es no hay forma posible de que no te des cuenta que está sonando porque es muy duro simplemente para desactivarlo el código pero 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 automáticamente como tu carro se desactiva la alarma tienes que tener en cuenta de que si se puede apagar el teléfono cuando está activa la alarma así que tienen los pendientes y también se puede desactivar directamente activando a siri y mediante a siri está en la interfaz del teléfono pues no va a sonar así que ten pendiente estos dos puntos de inflexión porque puede por ahí tener un tipo de fuga pero por lo regular si esa persona no sabe esos truquitos tu teléfono va a estar seguro porque si lo pones con la alarma activada automáticamente se mueva pues simplemente lo vas a escuchar porque es imposible no oír ese terrible ruido la aplicación se llama anti-fed y está disponible directamente en tu apple store así que ve por ella descárgala y utilízala totalmente gratis yo sé que te gustó este vídeo por lo cual te voy a pedir que por favor des like comentes y te suscribas a este canal porque tengo muchísimo contenido de tecnología solamente para ti no es la barbie tampoco la puerta de la rosa jose miguel es un canal de tenopin con más contenido para ti hasta la próxima que dios te bendiga